Pero ¿cómo serán distribuidos los fondos? Según el dictamen a la Dirección General de Centros Penales, se le destinarán 43.500 dólares para el mejoramiento y ampliación de los centros penitenciarios y la construcción de tres centros de reclusión temporal. 43.750 dólares serán para el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil. Al Ministerio de Defensa Nacional se destinará un monto de 19.950 para pagar pensiones del Ipsfa y se van a usar 37.300 dólares luego de la emisión de bonos, mientras que para la Fiscalía serán 7.500 dólares para renovación de la flota vehicular.